muy buenas tardes yo le bendiga a todos mis queridos suscriptores del canal oliendo bien hoy toca la reseña del perfume laila de la casa serio recordándole que esto antes pertenecía a qué decir de este perfume es un perfume que es bastante agradable muy agradable el aroma de este perfume es un aroma que no es para nada ofensivo un aroma que se puede llevar sin ningún tipo de problema o quizás podamos pensar que tiene alguna complejidad vamos a hablar acerca de la composición de este perfume dice que tiene no es buscada clavo de olor tiene y lan y lan pachuli tiene cedro tiene vainilla tiene almizcle y ambas yo no voy a decir lo que percibo en este perfume este perfume me siente un poquito dulcecito no un dulce empalagoso si no me siento un poquito dulcecito y un perfume que es más agradable se le sienten las emboscadas le sienten los clavos de olor la vainilla se le siente esa parte almizclada es un perfume que la amba no es muy ambarado que quizás podamos decir sabe que esa nota de ambas mayormente es para climas frío fresco aquí el ámbar está muy bien trabajado no se siente para nada por un reitero un perfume que quizás se pudiera sentir pesado en la composición un perfume que es muy llevable el aroma bastante agradable lo veo como un uso normal claro está son perfumes que son caros creo que mayormente serían para ocasiones porque no te van a oler a cosas que quizás tú estés acostumbrada a estar oliendo en el mercado y eso le da un voto a su favor la duración por encima de ocho horas recordándole que esto es serio no está de más decirle que es mi casa preferida de perfumes y ésta ha sido la reseña una mini reseña en el día de hoy del perfume de la casa y la ilha de serio y